¿Tienes la llave del teleférico? Josh, tiene que tenerlas. Ah, se fue. Llegamos tarde. Shh, silencio. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Aguien! Oye, busquemos la madriguera de este hijo de puta. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas si las cosas están bastante... ...jodidas. Bueno, ahora voy a dejarte, Josh. Llegó el momento... ...de que aprendas que hay más cosas... ...a las que temer que lo que la imaginación de un mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti. ¡Que querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo. ¡Solo! Parece que no estarás solo durante mucho tiempo. No, no estarás solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No, 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 no. No, 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 otra vez. No, no, otra vez. No. Fuera de aquí. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Murieron! Lo siento ¡Murieron! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Están muertas! Aún no está listo Nos manipulaste ¡Eres un cobarde! Les encantará Solo quiero que se vas a cantar cuando esté listo No, no pueden darme órdenes Están muertas No pueden decirme lo que tengo que hacer Ya no pueden decirme ¡Adiós! ¡Llegó la hora! ¿Ok? ¿Ok? Confío en ustedes Confío en ustedes Confío en ustedes ¡No! 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 ¡No eres real! Estábamos solas aquí abajo No, no No, 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 no ¡Otra vez no! Sin nadie Ahora estás con nosotras ¡Oh no! Tu familia ¡Fuera de aquí! ¡Déjate en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? No quería que murieran No, 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 no ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No, 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 no recibo órdenes suyas ¡No! ¡No! ¡Esto es lo que quieres! ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? ¡No! ¡No! Es difícil creer que eso fuera una persona Sí ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba capturando wendigos Los tenía amarrados y vi cosas muy jodidas Vaya Debieron escapar cuando volé ese lugar Buena jugada Pues bien, voy a entrar Vamos, no pasa nada ¿Seguro? Todavía no me muero Y fue lo último que dijo ¡Está mierda! ¡Nos siento los dedos! No, no, no. No, no, no. ¡Dios mío! Dios. Dios. ¿Ves eso? Sí. ¿Cuerpos? Sí. Son muchos. Dios mío. ¡No! Voy a vomitar. Espera, espera, espera un momento. Creo, creo que vi algo. No, 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 no. ¡Jos! No pueden darme órdenes. No pueden decirme lo que tengo que hacer. ¡Jos! No me digan lo que tengo que hacer. ¿Jos? Amigo. ¿Qué hacer? ¡Ya no me digan qué hacer! Ah, ok. Ok. Confíen ustedes. Confíen ustedes. Confíen ustedes. ¿Qué le pasa? Creo que está alucinando. ¡Josh! Ma-ma-Mike. ¡Josh! Hola, amigo. Pedro, no me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Ah, sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ok, si me ayudas, puedo regresar y decirle a los demás que estamos bien. Sí. Sí, bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. Uf, no tenías... No tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí, disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jess. Me equivoqué. No tenías que pegarme así, amigo. No tenías que pegarme así, amigo. No quería que murieran. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ok. Lo sé. No lo eres real, no lo eres. ¡Mierda! 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 Dios mío, ok. 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 Dios mí, ok. Dios mío, ok. Dios mío, ok. Dios mí, ok. Dios mío, ok.